¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenz Alazar de aquí de Arreglos de Poca M. Vamos a platicar un ratito pues de Frontera y Bad Bunny. Pues los que la están rompiendo ahorita en estos momentos en las redes sociales. El grupo Frontera que creo que ya encontró su clave del éxito. Éxito tras éxito. Y como pueden ver ahorita la música va muy rápido. Yo recuerdo cuando todavía en los noventas que fue una época en cuanto yo estuve pues aprendiendo a tocar, a ser músico. Mis inicios como músico sacaban un tema que será cada tres meses. Un tema. Cada grupo o agrupación en la radio era un tema cada tres meses, cada dos meses, incluso hasta un mes. Y ahorita ya de un tiempo para acá, de dos o tres años para acá, veo que la música va muy rápido. No sé si llamarle ya como música que ya es desechable o no sé en la mera verdad cómo llamarle. Pero a lo que veo como estos muchachos de Grupo Frontera han sacado en este mes, sin más, no, si ustedes me corrigen si estoy equivocado. Han sacado como tres temas, casi ya un tema por como quien dice cada quince días o un tema cada semana. No, todavía no terminan de estrenar el tema por ahí que tienen del corazón frágil, que el que sacaron a dueto con la muchachita esta, como se llama, Yaritza, algo así se llama la muchacha. Y el cual también ha tenido mucho éxito en la, en, pues en el famoso Tik Tok, ¿no? Pero a lo que veo, pues nomás ese tema nomás duró como, ¿qué será? Si acaso como dos semanas. Y ahorita, pues que ya sacaron este tema con Bad Bunny, pues opacaron, automáticamente opacaron ese tema que acababan de sacar con esta muchacha. Y siento que, pues, desecharon ese tema, ¿no? En dos semanas lo, lo terminaron, lo, lo, pues más que nada le dieron gas, ¿no? Ahorita con el Bad Bunny, pues este, la están rompiendo. Hoy, más que nada, hoy este día que es, estamos a 17, 17 de abril, pues este día es cuando la están rompiendo frontera con el Bad Bunny, con ese nuevo tema. Está muy bonito, ¿eh? Bueno, a mi parecer, pues me pareció muy bien el tema, pero siento que va muy recio la música. He visto muchos, eh, artistas que han salido, eh, que incluso nomás una semana, una semana duran en, 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 pues, eh, digamos, sonando. Ahorita, con lo que salió del peso, eh, de, perdón, de, del Bad Bunny y este, eh, frontera. Eh, veo que, pues ahorita ya están, hicieron, ¿no? En la hora lo que, lo que estaba del peso pluma, peso pluma que viene, pues, ya trabajando también hace, pues, corto. No tiene mucho tiempo también en, 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 en el ámbito de la música, ¿no? Y este, la estaba rompiendo también en, en, en estos días pasados, en este mes pasado, eh, digamos que Bad Bunny se había retirado una temporada, unos dos o tres meses, si no me equivoco. Se retiró y, y, eh, bueno, descansar, porque retirar de la música, pues, no. Y este, salió este tema de frontera con Bad Bunny y totalmente opacaron en las redes sociales, pues, a lo que está, eh, lo que tenía sonando, pues, ahí el peso pluma. Ahorita, donde quiera que, pues, más que nada el TikTok es el que, es una plataforma que todo el mundo está conectado ahí. Es donde, básicamente, toda la gente, eh, se va para escuchar los estrenos de, de música. Ahorita, pues, no paran, eh, el TikTok con la canción de frontera. Y, pues, más que nada, pues, felicidades a los muchachos que han encontrado la clave del éxito para sacar este tema tras tema. Eh, el cual, como le digo, pues, ya siento como que en esta época todos los temas ya son desechables. Entonces, ya no es como antes que todos los temas clásicos que, pues, eh, en realidad, pues, duraban, eh, meses en la radio, a veces hasta un año. Este, incluso, eh, los grupos con un éxito, eh, pues, como los grupos que les llaman los del recuerdo, este, aún siguen trabajando con éxitos viejitos que, que tenían antes. Y ahora la música veo que va muy rápido todos los grupos nuevos. Eh, solamente tiene un éxito o dos éxitos. Eh, bueno, si tienen suerte, como ahorita Frontera ha tenido la suerte o, bueno, o lo han trabajado bien, eh, de tener ahorita ya, ya llevan como cuatro éxitos, eh, pegaditos. Y ahorita, pues, eh, ya lo están pidiendo, pues, en eventos, en escenarios, pues, grandes, arenas, en, en estadios. Ya, ya son para, eh, para ese tipo de multitudes que, que ya están, pues, más que nada arrastrando, ¿no? A lo que, eh, solamente en un corto tiempo de que, del año pasado, ¿no? Con el éxito que tuvieron que no se va. Y ahora, pues, ya están, este, en estadio, que, queriendo hacer estadios, arenas, eh, lugares pequeños. Porque por ahí vi que en la internet que ya no los quieren hacer, eh, porque, pues, la gente no cabe, ¿no? Entonces, ya quieren hacer eventos en arenas, en estadios, ¿no? Como, pues, lo es el grupo firme, ¿no? Que, pues, ahorita todavía, pues, está funcionando. Todavía tiene sus, sus, eh, ¿cómo se dice? Sus fans todavía los siguen bastante por ahí en los estadios. Todavía tienen llenos. Pero ahorita, pues, ya no es el grupo de moda. Grupo firme. Ahorita el grupo de moda es Frontera. Y, pues, básicamente, Peso Pluma son los que están ahorita, este, en las listas de popularidad, listas de popularidad, ¿no? En, más que nada, en el Spotify, bueno, en todas las redes sociales, ¿no? Pero como les digo, eh, hoy en día la música va muy rápido. Siento que cada, eh, para que puedas alcanzar, este, el éxito, tienes que estar saque y saque música. Cada semana o cada dos semanas tienes que sacar sencillos o sacar música, ¿no? Porque ya no es como antes. Antes, pues, sí le dabas duro, este, a lo que era, como les comenté hace rato, eh, un tema por tres meses, en lo que aburrías a la gente. Dos meses. Ahora no, eh, primero se pasó a un mes, sacar un tema por mes. Y ahorita no, ahora es sacar un tema cada semana, cada dos semanas. Es lo que estoy viendo, eh, eh, por ejemplo, el muchacho de Peso Pluma. ¿Cuántos temas ha sacado en estos últimos dos meses? Eh, que el de Ella Baila Sola, que la AMG, que, bueno, haciendo muchas colaboraciones con mucha gente. Y lo que he visto hoy es que la colaboración es la clave, más que nada, para, eh, atraer más, más fans, más, este, más, eh, como se dice, más seguidores, ¿no? A tus redes sociales, eh, haciendo colaboraciones con otros grupos, con otras bandas, para, más que nada, si te vas a conocer, eh, con los seguidores de ellos, y ellos se conocen con tus seguidores. Entonces, esa es la clave que he estado viendo ahí, pues, del éxito de muchos grupos en estos momentos. Eh, otro clave que he visto ahí, pues, del grupo Frontera, más que nada, que ellos ya se van directo al grano. Eh, su música es, eh, no como antes. Ya ves que, eh, empezábamos la música con una introducción, ahí de 30 a 30 segundos, 40 segundos. Ya después empezaba la, la canción a, eh, de a poquito, eh, los versos, eh, levantándose hacia, hacia el coro, ¿no? Hasta que llegaba lo fuerte de, de la canción. Ahora, ¿no? Ahora van directo. Eh, lo que he visto en los últimos temas de, eh, Grupo Frontera es que empiezan la canción con unos acordes. Eh, no le ponen música, más, más que nada, pues, solamente unos cuantos acordes. Y entra la voz ya directo al grano, como quien dice, ya con un ganchito de lo que, eh, la gente quiere, quiere escuchar, no quiere aprenderse. Más que nada, eh, lo hacen, siento que porque, por los bailes que se usan en TikTok, este, por los, eh, audios cortos que se usan. Entonces, es por eso que, pues, se van ya directo al grano, porque la gente utiliza esos audios para bailar. O sea, ya la gente, pues, lo que veo en TikTok, ya no la, ya no usa la música como antes para escuchar, eh, todo un tema completo, ¿no? Solamente son 30 segundos, 15 segundos, lo que quieren, más que nada para sus bailes, para, eh, para hacerse virales ellos mismos también a través de, de cierta música, ¿no? Que realmente, pues, ya ni, ni utilizan todos los dos o tres minutos que dura un tema, sino que ya lo, solamente 20 segundos, lo fuerte de la canción, lo que, eh, viene, pues, es lo que utiliza. Entonces, es lo que he visto que el Grupo Frontera, eh, todos sus temas, si los notan, se van directo al grano. Ya viene, este, como quien dice, el ganchito del, del coro, como, como va a sonar al principio de volada. Y, este, y de esa manera, pues, se enganchan a la gente, ¿no? Para que usen su música. Entonces, pues, es una forma muy diferente ya en estas épocas de trabajar en la industria de la música. Ya, eh, la industria ha cambiado bastante. Ahora, para estar al día, pues, como les digo, tienen que, uno tiene que estar sacando música, este, mucho, mucha música. Y, es muy duro competir, eh, ahora sí que competir con tantos, con tanta, pues, con tanto músico, tanto cantante, ¿no? Que están en las redes sociales, este, saque, saque música. Aquí, ahorita lo que estoy viendo, ahora sí que el que come más pinol es el que va a salir adelante. Entonces, eh, la idea, pues, es crear y crear y crear contenido como si estuviera uno creando videos para YouTube. Ahora, esa es la, la mentalidad, lo que veo. Entonces, pues, los tiempos están cambiando y, como dice uno de músico de la industria, tiene que adaptarse, pues, a lo que, a los cambios que están en estos momentos. Entonces, ya no es como antes, como lo mencioné, ahorita los tiempos ya han cambiado, las nuevas generaciones así lo han hecho. Más que nada las aplicaciones que han salido en todas las redes sociales así lo han decidido hacer. Entonces, eh, pues, no hay más que adaptarse a este cambio y, más que nada, pues, estar, eh, pues, ahora sí que sacando mucho contenido. Yo me di la tarea de, de darme un gusto, pues, de sacar música y, este, estoy sacando muchos temas. Voy a sacar un tema cada, cada semana o cada dos semanas. Más que nada, pues, ahora sí que por gusto y por, por ver qué reacción hay, ¿no?, en estar, saque y saque mucha música, este, seguido. ¿Qué es lo que, eh, beneficios que puede traer? Entonces, pues, es la idea, es más que nada para mí es como un, eh, ¿cómo se dice? Estamos, eh, haciendo como un test, ¿no? Estamos como haciendo un, este, bueno, no sé cómo explicarlo, pero estamos haciendo como una encuesta, ¿no? Más que nada a ver qué, qué es lo que puede traer y sacar mucha música seguida. Entonces, pues, la clave del éxito la trae ahorita a la Grupo Frontera con el Bud Bunny, que ahorita, pues, ya, ya se unieron. Primera vez que Bud Bunny cantó una cumbia regional mexicana norteñona y, este, pues, es la novedad en estos momentos. Así es que, pues, hay que adaptarnos a los tiempos, amigos. Ustedes, ¿qué opinan? Comenten aquí abajito qué les parece la época de hoy, cómo va la música muy rápido. Estamos consumiendo mucha música muy rápido estos días y, este, no sé si vaya a cambiar en un futuro este tipo de mercadotecnia para los, pues, para los artistas, ¿no? Entonces, esperamos que cambie un poquito más adelante porque realmente, pues, si va muy rápido la industria al rato, van a sacar, vamos a sacar música todos los días. Ya no va a haber tiempo de darle promoción a un tema, sino que hay que, vamos a tener que sacar música todos los días para estar al día con lo que va de la tecnología. Entonces, pues, ni modo, hay que adaptarnos cuando, en cuanto podamos, pues, seguir, seguir, pues, lo que está ahorita, pues, estos días. Así es que, gracias por ver este video. Solamente quería comentar eso, platicar un poquito de esto que está pasando y, pues, muchos éxitos al Grupo Frontera y Bud Bunny. Y a todos, pues, los que vienen por ahí, no sabemos quién será el siguiente exitoso que venga en las redes sociales. Así es que, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse. No dejen de suscribirse, amigos, que voy a tener más contenido muy pronto, si Dios lo permite. Bye.